Hola, hola. Oigan, ayer me preguntaban que cuál es mi rutina de skin care y bueno, ahora se las presento, nada más que les advierto, es mega simplista. Tanto el dermatólogo como en internet he encontrado que menos es mejor, especialmente en el caso de las pieles sensibles. Los pasos básicos e indispensables son limpiar, humectar y proteger. Este también es para humectar el contorno de mis ojos. En lo que a piel del cuerpo se refiere, mi ilusión Time Wise, inmediatamente después del regaderazo, utilizo mi limpiadora Time Wise TD. Y esta, unas 3-4 veces a la semana, mi piel, por prescripción médica, no debo exfoliarla. Este es un exfoliante súper suave, así es que perfectamente la puedo usar unas 3-4 veces a la semana. Enseguida utilizo mi crema humectante y esta es la que utilizamos para pieles mixtas. No tiene protección solar porque yo la utilizo, aparte, este es un protector solar dermatológico especial para pieles sensibles. Hecha con aguas minerales para evitar alguna alergia y mi crema para contorno de ojos, que entre otras cosas, pues ilumina el área de las ojeras. Esta es así, nada más, mi rutina para en la mañana. Y la verdad es que estoy encantada porque la fórmula del Time Wise 3D es libre de parabenos, así es que perfectamente simpatizó con las necesidades de mi piel con rosácea. Este, y también es perfectamente compatible con mi tratamiento. Por el momento, esto es todo lo que utilizo. No preciso ni siquiera de medicamento, como lo fue en los primeros 9-10 meses de que me diagnosticaron. Ahorita ya no tomo absolutamente nada. Esto y también que son cremas ultra ligeras, libres de aceites. No siento para nada mi piel cebosa ni extracargada. Brilla lo que es natural, lo que es propio de mi tipo de piel. Nada excesivo. Y la verdad es que me encanta. Aprovechen ahorita el Summer Skin de Mary Kay. Están en promoción con descuento. Oigan, se me pasó decirles ahorita, pero algo que les debo sugerir es que cuando hagan su skin care, limpieza, humectación y protección, denle a su piel unos 10 minutitos antes de aplicar algo de maquillaje para así asegurarse de que la piel está absorbiendo lo que debe, que el protector se está asentando sobre ella como se debe antes de aplicar cualquier otro producto. Esa es una recomendación dermatológica que he visto de varios doctores y también incluso chicas que se dedican a esto del maquillaje. Hay que darle su tiempo a la piel para que respire. Así es que en ese ratito aprovechen para la planchadita, para seleccionar su ropa, para hacer algún otro paso de su arreglo personal antes de aplicar sus productos de maquillaje. O por ejemplo, si ya su crema de contorno está bien sequita, ahora sí pueden empezar a maquillar sus párpados y luego lo que es la base.